Un nuevo año, por supuesto, nuevas metas, emprendimientos, pero ¿qué debe saber un emprendedor al momento de crear su propuesta? Eso es lo que les vamos a compartir porque hemos extraído de la página web CuidaTuFuturo.com algunos consejitos. Así que primero debemos hacernos algunas preguntas. ¿Cuál es la habilidad crucial para un emprendedor? Pues la respuesta debe tener, son varias. Resistencia, imaginación, integridad, relacionamiento, compromiso, saber vender, que por supuesto puede desarrollarlas con el tiempo. Lo importante es que el aprendizaje haga que la empresa rinda. Número dos, ¿un pasatiempo puede convertirse en un negocio? Un pasatiempo es un interés o una pasión. Un negocio es la base para tu vida y la de tu familia. Un pasatiempo no siempre va a servir para mantener a tu familia y hay la tendencia a trabajar gratis, ya que amas lo que haces. Número tres, si no se ha manejado personal antes, ¿cómo manejar a ese equipo de un negocio propio? Aprende sobre la marcha y cometiendo por supuesto algunos errores que es normal. Al entrevistar gente, un emprendedor tiende a hablar más sobre sus planes con la empresa que a hacer preguntas importantes a los candidatos. También suele dar trabajo a familiares o a aquellos amigos que de pronto están necesitados en lugar de buscar personal calificado. Así que primero dejen el cariño a un lado. Número cuatro, ¿cuál es un gancho para atraer clientes? Dar algo diferente que el resto. Dar el producto o servicio gratis la primera vez, entregar una muestra o un cupón con un buen descuento. Esto hará que la gente te conozca y hable de tu producto. Al inicio eso es más importante que tener precios altos. Número cinco, ¿cuál es la clave para tener clientes felices? Y yo diría que la integridad según lo que podemos compartir con ustedes de esta página. Cumplir con la palabra, entregar lo que prometes y a tiempo. Asumir el error de un miembro de tu equipo. Eres 100% responsable de toda la experiencia de tu cliente. Tomen en cuenta siempre estas recomendaciones y adelante. Como dice el dicho, el que no arriesga, no gana. Para todos aquellos emprendedores son estos tips. Y bien, les hago una pregunta. Supongo que...